Muy bien, a esta hora para los diferentes medios de comunicación de Villa Rosario, Villa Noticias Plus y Metro Televisión, estamos con Laudelina Pérez, candidata a la Cámara de Representantes de nuestro país y precisamente una de las importantes líderes comunales de este norte de Santander. Bienvenida y sus aspiraciones de llegar precisamente a la Cámara de Representantes. Gustavo, Leonardo, a todos los de Metro, muchísimas gracias por la invitación. Quiero participarles como líder, decirles que aquí estoy haciendo un ejercicio maravilloso, multiplicándome día a día con todas las juntas de acción comunal, la gente de los últimos rincones del departamento, la gente del Catatumbo Olvidada también está con nosotros. Estamos haciendo un ejercicio maravilloso de la mano de nuestro diputado, Don Otero, quien se ha unido a este equipo, estamos haciendo una fuerza grande, también estamos con un equipo de empresarios. Una de las misiones es llegar para que el norte de Santander tenga una vocera, una persona que realmente lo represente, que ustedes también como centros de fuerte para el norte de Santander de comunicación, tengan una persona que realmente hable, para que sean pujantes todas las empresas, todos los medios de comunicación, porque es necesario que los voceros lleguen allá, donde debe estar la noticia y que lleguen con buenas noticias, con temas maravillosos, que no solamente es tragedia e inseguridad, también tenemos que empezar a empujar el norte de Santander en empleo, en trabajo, en desarrollo, fortalecimiento de los jóvenes. Hay que mostrarles que sí podemos inculcar en los colegios el tema de emprender, para que podamos iniciarlos en nuevas empresas y en nuevos caminos para desarrollar el norte de Santander. Doctora Laudelina, usted siempre la hemos conocido en el sector comunal, ¿cómo ve este sector actualmente? Yo creo que el ejercicio se ha hecho por más de 10 años, aunque en la acción comunal tenemos todos los colores políticos, aquí hay de toda la participación, pero siento que hay un equipo gigante, maravilloso, que ha venido como a darme ese apoyo. Yo me siento hoy feliz, contenta, como agradecida, y tengo el compromiso con todos ellos, con toda la gente que está en los últimos rincones, la gente que nadie se acuerda, a todos lados hay que saber que como hemos recorrido con ellos, como hemos sufrido, como hemos vivido, ellos tengan una representación. Doctora Laudelina, en el 2015 usted renuncia al Centro Democrático, hoy regresa, ¿por qué razón regresa? Es muy difícil comunicarles a ustedes, porque inicialmente tengo más del 2005, yo creo que vengo desde que Uribe era presidente, fue difícil cuando a mí me negaron un aval y me dicen que yo no tengo votos, no es el momento de volver atrás, yo creo que ahora cuando ya el partido ha retomado el tema y se ha dado cuenta, primero mi corazón estuvo aquí y nunca me alejé, nunca, pero cuando ya reconocen que hay una líder y que verdaderamente me dan los avales, no porque yo quiera imponerme, es porque nace en el alma trabajar por el norte de Santander. Yo estoy acá porque de acá son mis ideologías, mi corazón y mi alma, por eso estoy acá nuevamente. Doctora Laudelina, la comunidad del área metropolitana de norte de Santander, ¿cuál es ese número para llegar a la Cámara de Representantes? Yo soy centro democrático y estoy en el número 104 en el tarjetón, estoy pidiendo el voto de opinión, el voto de confianza de todos los norte santandereanos, esperando que nos demos la mano para que puedan tener una representación de una mujer transparente, campesina, no tengo sangre política de ninguna herencia, mi única herencia es el trabajo humilde que me han dejado mis padres, que nací allá en el Catatumbo, lo heredé y lo estoy aportando al pueblo norte santandereano. ¿Cómo es la experiencia de hacer política en una zona tan compleja como el Catatumbo? Supremamente difícil, yo en este momento no es fácil, no he podido ir, soy honesta porque la situación cada día está peor, pero aquí, aquí me duele, lo llevo en mi alma, si soy de allá es porque sé lo que se vive, sé lo que se siente, en este momento el pueblo clama, el pueblo pide realmente a una persona que se acuerde de ello. Ahorita el presidente ha enviado muchos recursos, pero también hace falta un ser humano que los represente, que esté de la mano de ellos y que sepan que no hay en mi corazón color político, sino unas ganas de trabajar por todos ellos. Sobre todo que en esta zona del Catatumbo hemos visto que hay poblaciones muy olvidadas y que hay gente muy especial, hay gente de todas las clases y de todas las condiciones que al mismo tiempo reciben muy bien al visitante y que al final de cuentas lo importante es esa inversión social que se lleve a estas comunidades. Yo sí apoyo todo eso porque lo que se vive en comentarles a ustedes, y no solamente el Catatumbo, si tú vas allí a Chinchipa no hay ni carretera, nos toca a Bestia, ¿y qué queda de Pamplona? Cerquitica y no hay carretera. Si usted llega aquí al Carmen de Nazaret a dos horas no hay energía, no tienen energía. Entonces hay que mostrar la necesidad para todo el norte de Santander. En todos los rincones a donde usted visite el departamento hay mucha esperanza de que todos los programas, de que el gobierno nacional llegue a donde están ellos. En muchos lados no hay letrinas, bajamos los enfermos en madera. Es difícil cuando uno está viviendo lo que ellos están sintiendo la necesidad de quien se acuerde de ellos. Entonces, sí el Catatumbo necesita, pero hay que hacer un balance también y ayudar. Ayudar a Cucutilla, ayudar a Arboledas, ayudar allá a Pamplonita. Todos los municipios que están en el norte de Santander hacen parte del territorio y debe haber una esperanza para todos. Bueno, llegando a la Cámara representante, espero que no se olviden de todos estos municipios. Yo creo que es importante que en el momento que se llegue no olvidar el trabajo de dónde venimos y quiénes somos. Hay que continuar el tema del fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. Hay que seguir con ellos, ya que el presidente Duque ha dado un recurso muy grande para las Juntas de Acción Comunal. Ustedes son el único medio que muestran a la gente humilde. Ayúdenos, colabórennos. Yo sé que llegando de la mano hay que hacer un ejercicio con todos ustedes. Tenemos que ir, que ustedes nos acompañen hasta el último cerro, hasta la última vereda donde nos toca el lomo de bestia y digan ustedes si realmente necesitábamos llegar y si hay que estar aquí con la gente que realmente lo necesita. Muy amable, ¿no? Dios los bendiga y un abrazo para todos.